Después de 42 años de haber vivido en Unión Libre, la señora Imelda Sánchez Aparicio y el señor Esteban Ramírez Bautista tomaron la decisión de legalizar su unión familiar al unirse en matrimonio este 14 de febrero. Durante 42 años de vida al lado de su ahora esposo, la señora Imelda construyó una familia hermosa de cinco hijos. Sin embargo, prefirieron seguir sus vidas en Unión Libre hasta una mala jugada del destino. Al arrebatarle la vida a la pareja de una de sus hijas, quien atravesó por muchos problemas por mantener en su momento una relación no legalizada, situación que trajo complicaciones al momento de querer tramitar documentos familiares. Después de 42 años de vivir en Unión Libre, decidimos unirnos en matrimonio, porque viendo que a veces surgen algunos problemas. Yo ahora sí que cuento de mi vida. Tengo una hija que se casó y falleció su esposo muy joven y ella tuvo muchos problemas para poder legalizar sus documentos porque no era casada. Y entonces también es uno de los puntos principales que nos llevó a unirnos en matrimonio para que algún día cuando cualquiera de los dos falte en la vida, pues es un poco más fácil poder resolver algunos problemas. El señor Esteban reconoció que en un principio el mayor temor como pareja en la juventud fue una futura separación derivado de los miedos que podrían existir al cambio de una vida en pareja. Sin embargo, se dijo contento con el nuevo lazo familiar, el cual representa la legalización de sus hijos y de los años de vida junto a su esposa. Y tengo cinco hijos, en el cual quedan legalizados con este matrimonio. Es importante, ¿no? Es importante. Por eso no decidimos casarnos después porque muchos también en la juventud cuando se casa y más tarde en casarse que divorciarse, ¿no? Tendría caso, ¿no? Y nosotros pues ya nada más, este es un acto de legalización de toda nuestra vida que hemos pasado y nuestros hijos. Nos legalizamos ante la sociedad, ante las leyes y todo que rige a nuestro país. Esa es la importancia, ¿no? De un matrimonio civil. Para cualquier acto, cualquier problema, cualquier situación, los que trabajamos, los que, los hijos que tenemos seguro de vida y todo eso, y cuando no es casado los padres, los hijos tienen muchos problemas. Y con un casamiento civil y todo eso, apoya bastante, ¿no? Porque ya toda la situación queda reconocida como hijos legítimos. Casarse un 14 de febrero para muchos podría ser sinónimo de vergüenza o miedo al que dirán. Sin embargo, para la señora Imelda representa una fecha especial, la cual nunca podrá borrar de su corazón y su memoria. Es algo especial, muy hermoso, porque es una fecha del amor y la amistad. Y que no es muy fácil olvidarlo. Es muy hermoso esta fecha del día del amor y la amistad. Con imágenes de Daniel García, para MVM Televisión, Rafael Ventura.